bienvenidos a otro análisis de la inversión inteligente mi nombre es cristian patiño en el análisis de hoy me quería enfocar un poquito en la moneda slp para los que siguen este canal sabe que cubrimos mucho contenido sobre axe infinity sobre nfts y juegos donde usted puede ganar plata también sobre cripto monedas inversiones personales así que si quieres seguir recibiendo contenido como este por favor dale like suscríbete dale click a la campana para que te podamos notificar cada vez que le hacemos un vídeo también en la descripción de abajo te dejan nuestro link para nuestro nuevo disco donde nos vamos a estar lanzando contenido diario vamos a estar anunciando nuestros sorteos y los ganadores de los sorteos así que no te pierdas la oportunidad para participar en ello hablemos slp hablemos axi que lo que ha estado haciendo el precio del slp en el último par de días donde hemos estado este año y para ver eso necesitamos que el dos diferentes gráficos me gusta ver mucho los gráficos de trading view para los que me conoce y para los que ya conoce el canal y sigue mis análisis sabe que yo pero más que todo con trading view pero el problema es que no hay más información allá de agosto de 2021 entonces para eso también me gustaría abrir el coin market cap y vamos a buscar es el lp smooth love potion para los que no sabe que es slp slp es la criptomoneda o el token que usted se gana cuando usted juega el juego axie infinity y la gente compra tres axis para poder ganar eso todos los días mínimo en el juego usted puede ganar 75 slp al momento me imagino que el juego va a ir reduciendo eso con el tiempo aquí tenemos slp y si vemos slp historialmente salió más o menos a los tres centavos un centavo eso era en el 2020 o sea que por ahí en nagosa que si tenemos casi la misma información sólo que cuando nos muestra a nosotros la información ya estaba arriba en el trading view si lo vemos acá vemos que ya empezó más o menos arriba como en 14 centavos la información que tenemos en slp pero si vemos en verdad aquí en el coin market cap que nos muestra más historial vemos que si estamos en un centavo cuatro centavos aquí fue cuando se explotó slp llegó a los máximos de 36 centavos cayó fuertemente 13 centavos volvió a subir hasta los 34 una tercera vez y ahora tenemos la caída fuerte que no hemos tenido desde el comienzo 5 centavos y ahora estamos más o menos por los 8 centavos al precio que estamos al momento el juego es muy rentable obviamente a 34 centavos era muy muy rentable y eso le paga a la gente que toma ventaja de ese precio que ha estado sosteniendo a las 7 pm ya estaba en 36 centavos y cayó fuertemente se más o menos quería vender a estos rangos ya si slp vuelve a subir quiere volver a vender más o menos a estos rango a estos precios aquí en el trading view ya que entendemos el historial donde estamos al momento y vamos a hablar un poquito de qué es lo que el precio puede hacer slp va teniendo una tendencia alcista se está recuperando como la otras cripto monedas pero honestamente ha estado teniendo su propio movimiento y eso es debido a que la cripto moneda por general es basado del juego si axie infinity que la cripto moneda empieza a subir como la gente le dé más valor para que slp también suba podemos ver que el axs tuvo una buena mañana vamos a ver si puede terminar así pero continuamos con slp cierto de slp que hemos tenido tendencia alcista empezando a crearse vamos a tratar de coger unas tendencias aquí son muy válidas porque ninguno de estos puntos quiebró esa tendencia y no que la respeto la respeto y la respeto aquí estamos respetando otra vez también con una vela muy fuerte de una hora vamos a ver cómo se hizo en el día podemos ver que el día de ayer tuvimos también una fuerte subida esto es tres días después de haber tenido esta vela fuerte que ya quebró estos picos yo creo que vamos a tener una buena tendencia alcista para slp también ya con todas las noticias que ha estado saliendo con axie infinity con el nuevo modo de juego que ha estado sacando con otras estrategias que ellos tienen para quemar slp yo le veo buen futuro de slp si de slp se puede estabilizar así sea en 11 a 14 centavos vamos a tener muy buena rentabilidad para este juego porque otra vez es más o menos el 50 60 por ciento de lo que está allá y eso es 50 60 por ciento de más lo que estamos generando al momento a 8 centavos usted generando 75 de slp es 2250 al mes usted puede generar pues 180 dólares en axie infinity y generando eso de slp al mes 180 dólares al mes yo sé que eso es más o menos como un medio tiempo o hasta más que un part time para muchas personas pero eso en verdad lo puede compensar a las personas me gustaría saber si estás jugando axie infinity si ya tienes equipo si estás planeando de jugar si estás sosteniendo slp que has ganado o si lo vendes de una de mensaje en los comentarios cuánto tiempo ya jugando qué equipo tenés vamos a cambiar ideas para así mejorar en el juego y también para hacer una comunidad más fuerte y si eres alguien que buscas jugar el juego pero no tienes los recursos para entrar porque yo sé que es costoso en este momento está costando mínimo 180 o 200 dólares por un axie para usted poder jugar y para un axie bueno para ir 300 400 dólares cada axis aquí un equipo está costando entre 600 a 1200 dólares mínimo para usted empezar a jugar este juego eso recuerda que también tiene los gas fees para pagar y tir y aunque es como 100 dólares y tienen las otras cosas porque tiene que mover interior que es una moneda muy costosa para tener que operar y hacer transacciones pero no quita de que ya que tenga el dinero ahí ya puede moverte libremente para sacar su dinero para las personas que quiere empezar en axie infinity te recomiendo que se suscriba dale like a este vídeo dale click a la campana para que te notifiquemos cuando lo hacemos vídeos en los sorteos que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos a las 10 mil suscriptores vamos a estar regalando un scholarship de axie infinity tal vez más de uno también vamos a estar regalando diferentes recompensas como nfts de nba topshop de polcamon de axie infinity vamos a estar dando premios de cripto monedas como bitcoin y tirión ada y muchos más así que por favor soporta nuestro canal nuestro vídeo sólo nos ayuda para hacer llegar el vídeo a más personas mi nombre es crisia patiño y nos vemos en el próximo vídeo